Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, les rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere mucho a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En el Evangelio de hoy, podemos ver las grandes cosas que podemos alcanzar cuando tenemos una fe grande, cuando creemos en que eso que estamos pidiendo nos será concedido. Pero una fe grande debe combinarse muy bien con las acciones. Y en el Evangelio de hoy, escuchamos que el oficial romano envía primero a buscar a Jesús con unos ancianos de entre los judíos. Y al darse cuenta de que ya Jesús se dirige hacia su casa, entonces le envía a unos amigos para decirle que él no es digno de recibir en su casa al Hijo de Dios, a un ser tan grande como Jesús. Pero convencido de que con solo Jesús decir una palabra, su criado quedará sano. Y así es la fe. Tenemos que creer firmemente en que vamos a conseguir eso que deseamos, en que Dios nos va a conceder ese milagro que le estamos pidiendo. Pero esto también debe acompañarse con acciones concretas, porque no vamos a conseguir nada, acostados en nuestras casas o tirados por ahí en una silla, simplemente esperando que las cosas sucedan. Para concluir, te pregunto esto. ¿Eres tú una persona digna para recibir a Jesús hoy, en este momento, en tu casa? ¿Está tu corazón limpio para recibirlo? En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.